¡Suscríbete al canal! En el próximo artículo, Puigdemont tampoco acudirá al Senado, ya que el Pleno del Parlamento durará dos días. Todo este cambio de agenda por parte del Gouvern, que hace imposible el encuentro, se debe a la asunción de los independentistas de que fuera o no fuera Puigdemont al Senado, el Gobierno aplicará el 155. Ahora está por ver si mientras en Madrid se pone en marcha la maquinaria para tomar las riendas de Cataluña, en Barcelona se declara de manera unilateral la independencia de esta autonomía.